Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Una anciana cubana enferma de diabetes y padece de problemas respiratorios y artrosis mientras vive en una casa en críticas condiciones. La anciana cubana asegura que además de las enfermedades ya mencionadas, padece de hernias y ya no puede casi ni caminar. La mujer asegura que ninguna autoridad del régimen le ha querido prestar apoyo a pesar de las reiteradas solicitudes que ha hecho. Acto de repudio contra manifestantes pacíficos frente a la misión cubana ante la ONU en Nueva York. Un grupo de manifestantes cubanos y un venezolano fueron víctimas de un acto de repudio por parte de funcionarios de la dictadura, simpatizantes de los castros frente a la misión del régimen ante las Naciones Unidas en Nueva York. Estos cubanos, pertenecientes al grupo SOS Cubanic, realizaban una vigilia en la noche cuando fueron interrumpidos por más de 15 personas que coreaban consignas castristas y conductas violentas, típicas de los actos de repudio realizados en la isla contra quienes disienten. Cuba reciclará libreta de abastecimiento del 2021 porque no hay papel. Cuando en Cuba se crea haberlo visto todo, el régimen cubano anuncia que será reciclada la libreta de abastecimiento del 2021 para el 2022. Según información suministrada por algunos medios locales, esta medida fue tomada debido a los atrasos de la importación de la materia prima, la impresión, confección y distribución de las libretas de abastecimiento para el 2022. Régimen aspira a generar electricidad mientras apagones no cesan. Las declaraciones del Ministerio de Energía de Cuba dejaron más que claro que los apagones en Cuba seguirán siendo el plan de cada día de los santillanos, puesto que aseguro que algunos de los proyectos están en etapa de construcción, otros de negociación y los que hay implementándose como el de 100 juegos. Alex Otaola reitera convocatoria a caravana en rechazo a John Biden. El influencer precisó que esta convocatoria está siendo impulsada por él desde hace un mes, con el propósito de demostrarle a la administración de Biden que la comunidad cubana de Miami no está de acuerdo con las políticas que ha venido aplicando, desde que asumió el poder en la Casa Blanca, especialmente en aspectos como la migración y la economía. Eurodiputado llama a esclavistas a hoteleros españoles que negocian con régimen cubano, empresarios que animadamente saludan a Díaz Canel y contribuyen al esclavismo lucrativo que es la industria turística en Cuba. La acusación de esclavistas a los empresarios españoles fue compartida por varios internautas que ven complicidad con violaciones de derechos humanos y la represión imperante en la isla, en todos los que invierten en el mantenimiento del régimen cubano. San Isidro denuncia semana de horrores con más de 100 enjuiciados y alerta que cubanos volverán a la calle. El comunicado destaca que la situación que viven hoy en día los cubanos es insostenible y aseguran que por consecuencia el pueblo volverá a salir a la calle como lo hizo el 11 de julio. Ojalá y sea para terminar de una vez con esta agonía. Ojalá podamos sacar a nuestros presos de las cárceles pronto, dice el comunicado. Cubanos boicotean reseñas en Google del Hotel Paseo del Prado. Alberto Fonseca, uno de los promotores del IDEA y líder del grupo Manvices, explicó que la iniciativa contó con la respuesta desesperada por parte de los cubanos y pocos días alteraron la puntuación del hotel en Google. Derrumbe en Habana provoca al menos un muerto y un herido. El derrumbe ocurrió la noche de este jueves en la calle Ángeles, esquina Amonte, y las dos víctimas quedaron atrapadas entre los escombros, según información oficial que publicó el gobierno de La Habana. Díaz-Canel pide a productores y vendedores de alimentos que renuncien a las ganancias para bajar los precios. El anuncio lo hizo durante el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde abordó la desmensurada inflación que existe en Cuba, consecuencia de la implementación de la llamada tarea ordenamiento. En La Habana, una oleada de robos y asaltos a mano armada tiene alarmados a los cubanos quienes temen salir ahora a las calles. Mientras el castrismo usa las fuerzas policiales para reprimir y callar las voces críticas, los delincuentes aprovechan y hacen de las suyas. Lo más alarmante de los robos en La Habana es que se están llevando a cabo con extrema violencia, por lo que en algunos casos estos terminan con víctimas fatales. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que opera en unión con la Organización Mundial contra la Tortura y la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, lanzó una campaña de intervención urgente a favor del prisionero político y de conciencia cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Basado en las denuncias de sus familiares y los testimonios telefónicos proporcionados por el propio Ferrer, este grupo de defensores de los derechos realizan dichas intervenciones e invitan a todos los interesados de cualquier lugar del mundo a enviar cartas, tanto a las autoridades cubanas como a sus representantes en las embajadas de Cuba en sus respectivos países, reclamando el cese de las torturas, tanto físicas como psicológicas, contra prisioneros de conciencia y sobre todo exigiendo su inmediata liberación. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.